Buenos días, es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. Cuando yo era niño, y se acercaba el día 6 de enero, había una gran expectativa en casa. Y es porque en nuestro país, la República Dominicana, el día 6 de enero, se celebra el Día de los Reyes. Y a los niños se les da un obsequio, un juguete. Dependiendo de la capacidad económica de los padres, es el tipo de juguete, de regalo que se da. Y uno se pasaba prácticamente todo el año esperando que llegara ese momento, que llegara esa ocasión. Y había una fiebre, como lo decimos aquí en Dominicana, y estábamos deseosos, ansiosos, de que llegara ese día. Soñábamos con eso. Pero luego fuimos creciendo, y muchas cosas cambiaron. Y cuando yo recibí la llenura del Espíritu Santo, me di cuenta que desde ese momento, yo anhelo, más que como anhelaba ese juguete nuevo cada año, que el Espíritu Santo esté en mi vida. El hambre por su presencia es lo que mucha gente ha perdido. Hay mucha gente que ha dejado de amar la presencia del Espíritu Santo, que ha dejado de desear como niño esa dirección del Espíritu, esa parte amorosa del Espíritu Santo. Su presencia, su cercanía, su comunión. Cuando tú estás apasionado por el Espíritu, tú lo único que quieres hacer es agradarlo a Él. Y sé que muchas personas que están mirando este video concuerdan conmigo, porque todo aquel que tiene hambre por el Espíritu, lo que desea es su presencia y su dirección cada día. Cuando Él no está con nosotros, sentimos que nos falta algo. Sentimos que nos morimos. Sentimos que desfallecemos dentro de nosotros porque nos falta la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que el creyente lo busca todos los días en oración y anhela la comunión con Él. Cuando a ti te falta hambre por Dios, todo lo de Dios se te hace canzón. El culto. Hay gente que va a los cultos con amargura porque quiere que se acaben rápido para irse para otro lugar. Hay gente que la adoración para ellos es un problema. Estar en el culto de pies durante 40, 45 minutos adorando al Señor. Para ellos eso es canzón. Más sin embargo, salen del culto y pasan tantas horas de pies hablando con los amigos, yendo para allá, yendo para acá. Pero el problema está cuando están en el culto para la adoración porque perdieron el hambre por Dios. Dios no anhelan esa presencia. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tú cuenta las horas para que el culto comience. Lo alas. Quieres que llegue el tiempo donde tú te reúnes con tus hermanos para adorar al Señor. Para ti no es molesto, no es canzón. Como dicen algunos, es que yo voy a la iglesia y no me siento, como que no me siento cómodo, como que no me siento bien. Es porque perdiste la relación con el Espíritu Santo. Imposible es que alguien que tiene comunión con el Espíritu cuando llegue al culto no se goce, no lo disfrute, porque tú te pasas todo el día impregnado del Espíritu. Y yo sé, el Espíritu está contigo en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en la casa, donde quiera que tú te mueves el Espíritu Santo cuando tú tienes comunión con Él, anda contigo dándote guianza. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú pierdes la dirección del Espíritu, entonces no le prestas atención a Él. Cuando te hablan del Espíritu, eso no te motiva. Cuando te hablan de la Biblia, eso te molesta. Y hay mucha gente que son así porque perdieron la pasión por Dios. Pero cuando tú tienes pasión por Dios, tú anhelas estar en su presencia cada día, buscar su dirección cada mañana, cada noche, y vivir una vida impregnada con el fuego del Espíritu Santo. Eso se ha perdido en muchos lugares. Pero yo te invito a ti a volver, a volver a un encuentro con Dios, a decirle al Señor, mira, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando estoy lejos, me siento mal. Cuando estoy cerca de Él, me siento pleno, me siento lleno, me siento completo. Por eso es que te invito a buscar a Dios cada día, acercarte a Él como piedra viva para presentar un sacrificio, un culto espiritual a nuestro Dios. Tu piedra viva de lucha. Tienes que entender, comprender que el culto a Dios no tiene nada en la tierra a lo que se le asemeje. Y te voy a decir esto. Todo el que lo sabe, todo el que lo experimenta, entenderá lo siguiente. Estar en la presencia de Dios es mejor que comer. Y es mejor que cualquier tipo de, ¿qué decirte? Cualquier tipo de cosas que tú hagas en la tierra, cualquier tipo de placer humano. La presencia del Señor es mejor y lo llena todo, en todo. Así que yo te invito, sí, a que si lo has perdido, cuando David perdió esto, dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Un espíritu noble a mí me sustente, pero vuélveme ese gozo porque lo perdí. ¿Saben una cosa? No importa lo que tú hagas, con qué trates de llenarlo, qué dinero, mira lo que tú quieras, no podrás llenar el vacío del tamaño de Dios que tienes adentro. Eso solo se llena con su presencia. Eso solo se llena con él. Nada te va a llenar a ti que no sea el Señor. Así que esta mañana, en este desayunando con Jesús, yo te invito a anhelar como un niño, como tú anhelabas tus juguetes cuando niño. Anhelar los tiempos a solas con el Señor. Anhelar los cultos a Dios. Yo nunca he podido entender esta gente que se quedan por semanas sin hacer nada, sentados en sus casas, sin ir a la iglesia a adorar a Dios. Para mí, sinceramente, son personas que están frías, que necesitan ser avivados. Otros están tibios y el tibio le va mal delante de la presencia del Señor. Dios dice que lo va a vomitar de su boca. Así que te invito a avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Avivar la presencia de Dios en tu vida. porque Cristo viene y tú necesitas tener un encuentro con Él. Así que en esta mañana te bendigo a ti y a los tuyos y te recuerdo que ningún guerrero que quiera victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias.